Música Este caso de Villavásquez es bastante elocuente de lo que pasa en cualquier punto del país de la República Dominicana. Evidentemente, el manejo de los puntos de venta de drogas que prácticamente se hace a la luz de todo el mundo. Yo quiero saludar a la gente que está a esta hora a través de mi canal de YouTube porque hoy nos integramos un poco tarde y ellos no alcanzaron a ver lo que nosotros estábamos compartiendo y voy a volver a compartir por eso este material. Yo quiero que la gente le preste mucha atención a este material que es Mendañito. Mendañito dura aproximadamente cuatro minutos, es el primer video, Mendañito, dura cuatro minutos diciendo quién es él. Vamos a recordar que el joven Dizla, Daniel Dizla, que fue a la barbería, grabó un video y dijo yo fui enviado por Mendañito, yo decía Mendañito porque se escucha como Mendañito, Mendañito. Yo fui a esa barbería, llevé unos cigarros de drogas en una caja de fósforo y le dejé caer y ellos me dijeron que iban a poner más drogas en los afacones. Cuando me monté en el vehículo estaba, entre otros, la fiscal de Villa Vásquez. Eso dice Mendañito, Daniel Dizla, de Mendañito. Yo tengo el material de Mendañito pero lo voy a compartir de una vez. Antes hubo una situación, porque es un proceso de investigación, con el abogado Pantaleón Mieses. El abogado Pantaleón Mieses es el abogado de la fiscal, ahora exfiscal, porque ella renunció de Villa Vásquez. Que ustedes saben que ayer se regó como pólvora, que ella se había escapado del país, que se había ido. Ha dicho la Procuraduría General de la República que tenía una alerta migratoria y que por eso no logró salir del país. Doctor Mieses, muy buenos días. Gracias por aceptar hablar conmigo. Buenos días, Dito. Buenos días. Bueno, usted es el abogado de la ya exfiscal. Me gustaría que usted me comentara qué pasó, porque los datos que da la Procuraduría es que ella trató de evadir el proceso marchándose del país. No, no, ocurre que, bueno, ella primero renunció el día lunes, ese día que ya renunció, ya ella lo hizo para que se facilitara la fase de investigación y no se perdiera tiempo con lo que es la parte disciplinaria. Y entonces el esposo de ella iba a salir del país, bueno, salió del país el miércoles. Ella la acompañó al aeropuerto y entonces se rumoró que ella iba a salir y se le puso una alerta en migración. Pero ella no, ella está esperando que culmine el proceso de investigación que ha iniciado en el Ministerio Público. De hecho, no la doblamos, no la traigo prácticamente para no entorpecer esa labor de investigación que tiene el Ministerio Público, que es la Procuraduría. Sí, Pantaleone, es muy importante esto que usted está diciendo y le vuelvo a ratificar la pregunta por un motivo. La Procuraduría General de la República ha dicho que esta mujer no salió gracias a que tenía una alerta migratoria. Y entonces significa que la alerta se activó. Y porque ella visita el aeropuerto, la alerta no se activa, se activa en el momento en que se revise el pasaporte. ¿A usted le consta, usted puede asegurar que ella no trató de pasar ese pasaporte para irse del país? Bueno, cuando ella habló conmigo el miércoles, que me llamaron para saber si ella había salido, eso fue lo que ella me informó. Pero usted no puede asegurar. Ella no se iba, ella iba con su esposa al aeropuerto, el esposo sí se fue y ella no se fue. Entonces, de la misma Procuraduría le llamaron también y le advirtieron que hasta que no concluya la investigación no puede salir del país. De todos modos, ellos lo hacen desde que abren una investigación y se incitieron en este caso. Y para evitar precisamente que exista algún tipo de peligro de fuga, como dicen. Aunque no es una medida de cohesión, pero es una medida, vamos a decir, preventiva. Entonces, lo que tenemos es que según el testimonio que ella le ha dado a usted, ella no trató de irse del país. Ahora, no se explica la activación de la alerta, vuelvo y le repito. Cosa que usted no, porque la Procuraduría está en la capacidad de mostrarnos incluso las imágenes en el aeropuerto cuando ella pasa el pasaporte. No sea que usted me diga ahora, no, ella no trató de pasar y la Procuraduría diga, sí, miren, aquí nos consta. ¿Esa posibilidad existe? Sí, existe la posibilidad, obviamente, que la alerta, como dicen, no se activa a menos que la persona trate de irse, obviamente. Pasar por migración, que es donde está el control migratorio. Bueno, ella, según lo que tengo entendido, evidentemente en este proceso, se le podría, hay quienes hablan de 20 años y se le encuentra responsable, pero me hablan de abuso de poder y me hablan de prevaricación. ¿Usted qué contempla en esta investigación? ¿Tiene ella víncula, por ejemplo, con la siembra de drogas dentro de ese espacio? No, 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 mire, cuando uno ve el video, que vamos a hacer la prueba principal del caso, hay tres momentos. El primer momento es donde entra la persona, la fuente, como le llaman, que es la persona que identifica dentro de la barrería quién se está dedicando a eso. Segundo, entra la DNCD y los agentes, y supuestamente se ve en el video como que plantan algo, que tiran algo, porque todavía no se ha determinado ni qué sustancia era, ni cuánto, ni qué cantidad era. Y tercero, entonces, entra la magistrada y entonces empieza a preguntar identidad y demás. Ella no tenía control de esa escena. Y eso que pasó ahí, obviamente, es que parte del protocolo del Ministerio Público, bueno, va a hacer un allanamiento. Y primero entra la agencia de seguridad, cuando el perímetro está seguro, entonces entra el fiscal. El fiscal no tiene, por tanto, control de lo que pase antes de que él entre. Y como se ve en el video, ellos no llegan todos juntos. Se da, como yo le estoy explicando, que ocurrió. Y es un tema de protocolo de seguridad que primero entre, precisamente los agentes de la DNCD. Ella, cuando entra, según las imágenes que se han podido ver, no presenta el acta para ella llegar ahí, para hacer el allanamiento. Tampoco hubo, tengo entendido, levantamiento del acta. ¿Qué sabe usted de eso? Porque eso también es una parte. El presidente de la DNCD decía que hubo una orden para ese allanamiento, pero ella no lo presentó. Sí, claro, claro. Ella no lo presentó. No, no, hay que hacer una diferencia. Una cosa es la orden de allanamiento y otra cosa es el acta de allanamiento. Sí, está la orden y el acta. La orden de allanamiento se tramitó, porque ahí había una investigación previa de que se estaba vendiendo sustancia controlada. Después que se le dio la información confiable, la fuente que denunció eso, entonces se solicitó la orden de allanamiento al juez de inclusión. El juez de inclusión dio una orden para allanar ese lugar. Ahora, en el momento cuando llegaron, se debe levantar un acta de allanamiento que es donde se hace constar lo que se encuentra. Esa acta no se llenó. Eso es correcto. No se llenó. Porque había una orden, había una orden para entrar ahí y si había una persona aceptada, aceptada. Pero ella no presenta la orden de allanamiento cuando llega. No, no, no. Mire, en la práctica, yo fui fiscal por siete años, en la práctica, el fiscal lo máximo que hace es que se identifica. Y el tema protocolar de leer los derechos y demás, generalmente por un tema de seguridad, no se da en el mismo momento. Se vuela. Se da así en el momento de que la persona es arrestada, se le indica por qué se arrestó y se le presenta la orden. Como es un sitio abierto al público, que no tiene la puerta cerrada, no hay a quien tú tocarle la puerta y decirle, Mira, yo tengo una orden. Pero ella no la lleva, ella no la lleva ni siquiera, doctora, ella no la lleva ni siquiera en la mano cuando ella entra. Se le ve en la mano, lo que lleva es un, es un, es un teléfono celular. No sé si, como le decía, por protocolo y muchas veces por motivo de seguridad, incluso el acta, que el código dice que tiene que llenarla en el momento del arresto, del allanamiento. Muchas veces siquiera la llenan en el lugar, sino que la llenan después, toman unas notas y después. Después que toman esas minutas de lo que ocurrió en el lugar, entonces ya fuera del lugar, porque puede pasar cualquier imprevisto, el fiscal que lo han recibido aquí. Perdóneme un segundo. Sí, perdóneme un segundo. Y se le va de la mano a la escena. Entonces, por último, muchas veces hasta de seguridad, no se procede inmediato a llenar acta en el lugar. Tomando en cuenta que este era un operativo donde tenían agentes fuera y tenían el control dentro de una barbería que no era una sorpresa, o sea, que estaba estudiada, sorprende, porque el acta cuando se llena, hay que entregarle una firma a los testigos para que tenga validez luego ante un juez. Si se incautó droga, ¿dónde está la droga? Porque hablaban de drogas y ese es uno de los problemas que hay. Pero parece ser que lo que se ha concluido aquí es, y lo que concluye la población que tiene juicio, es que como ella entró, comienza su operación, que era de siembra, se da cuenta que hay un video, no consigue el video porque llaman al joven, es lo que nos han dicho, llaman al que administra el negocio del lado, que es donde estaba la cámara realmente, la central de las cámaras, y él no pudo ir. Entonces decida que ya no hay caso, por eso decía el presidente de la DCN, no hay caso, pero por eso no hay acta. Por eso se va a hacer muy difícil, hacer un caso de abuso de autoridad o de prevaricación, porque ahí no resultó nadie arrestado. Pero tengo entendido que hubo una persona, tengo entendido que ella se... El caso sería, y sobre todo, probar que ella tenía conocimiento de que ahí se hizo eso. Eso es muy difícil. Y segundo establecer, no sé si usted vio la noticia ayer, donde establecía uno de los jóvenes, que creo que ha pedido Vázquez, que le dijeron que lo que tiraron dentro del zafacón, que se ve en el video, que qué era al final. Él dijo, no, nosotros lo sabemos porque nosotros lo botamos a la basura. No, claro, que no pueden saber. No se puede hablar de implantación, o sea, qué se implantó, qué tipo de sustancia era, cuál es la cantidad. O sea, es muy difícil que no se quede más que en el plano especulativo. Ella se llevó a una persona detenida, doctor, perdóneme, ella se llevó a una persona detenida, que después la libera, usted me puede confirmar. Creo que usted declaró eso ayer a un canal de Santiago, ¿cierto? Sí, sí, así es. Ella se llevó a una persona detenida. ¿Y por qué lo libera? Había una orden de arresto, era orden de arresto y allanamiento, pero esa persona fue puesta en libertad. Inmediatamente. Sí. Esta fiscal tenía a su esposo que se ha ido del país. Dicen que era quien se encargaba entonces de defender a los jóvenes. ¿Usted qué sabe de eso? O sea, que en otros casos anteriores. Nosotros hemos hecho otra propia investigación, Erick, y le puedo decir que no ha coincidido un solo caso en el que ella haya sido fiscal y su esposo abogado. Pero que no era abogado formal. Sí, pero no ha coincidido un solo caso. Nosotros incluso ayer decíamos que hacíamos un resto de autoridades para que busquen un caso en donde ella participó y su esposo haya sido abogado. Sí. No lo hay. Doctor, dicen que no era abogado que va a los tribunales, sino que arregla por abajo. Antes de que llegue a los tribunales el caso, si usted quiere negociar y arreglar, ¿usted ha encontrado algún indicio en ese sentido? ¿Ella le ha dicho algo? No, 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 imposible, imposible. Incluso él tiene un cierto tipo de ejercicio pasivo. Reside en Estados Unidos, no vive aquí. Y cuando viene, incluso yo hablé con él vía telefónica, en medio de cuando él viene, hace domicilio, inclusive en la oficina de un colega, de un amigo. No tiene siquiera oficina. Así que no tiene una práctica tampoco tan dilatada, tan profunda. Ella le comentó, el joven Daniel Dizla, que es el joven que mandan a la barbería antes a que se recorte, y que dice, él da su testimonio, habla de un tal Mendañito. Mendañito tengo su testimonio, que dice que era un tipo que se dedicaba, él lo dice él literalmente, yo me dedicaba a cobrar en los puntos de drogas. Y eso lo sabe la fiscal, y se monta en el vehículo junto con la fiscal cuando van al operativo. Ella le ha comentado, ¿en qué calidad estaba Mendañito ahí? Porque él no es un militar. Ese Daniel, Mendañito, es el que él refiere. No, yo entiendo que, mire, ningún caso de este tipo se resuelve sin un sistema de fuentes. Las fuentes son esas personas que conocen precisamente esos lugares y esas personas a las que se dedican. Entonces, tengo entendido que esa persona era una fuente de información, y cuando da la información, es que dice, ahí se vende, incluso se había hecho una compra controlada en ese lugar y se le vendió. Hay un corte que se llama La droga es lo mío. A ver si lo tienen, por favor, para que usted oiga qué fuente tenía la fiscal. Yo quiero que ustedes me busquen ese cortecito. Es un video que hemos encontrado de Mendañito del año pasado, de diciembre, él fue arrestado. De hecho, recibió amenazas. Usted va a escuchar los términos en los que habla este hombre. Muy rápidamente preguntarle, esta fiscal me ha señalado, oiga cómo habla él, y perdone un momentito. A ver. 7.000 pesos todos los sábados, que me los recogía a Vito, y que me dio los tiros, porque no me los tiros. Yo le entregaba 7.000 pesos a ese señor, para que me dejara trabajar. Y que tampoco era mío, y punto era yo que se los pagaba. ¿Dónde tú dices trabajar? ¿A qué no se hicieron? Para que vendiera droga, para que los muchachos vendieran droga, a Saúl, que está preso, que hay quien vendría ahí. Yo el trabajo mío ahí, lo único que trabajo mío era recoger dinero. Yo nunca vendí droga, y como dicen la gente, porque yo vendía droga mentira. El trabajo mío ahí en ese punto de droga era recoger dinero yo nunca le puse la mala droga ahí. Oiga la fuente de la fiscal, lo mío es recoger los cuartos. Yo daba 7.000 pesos a fulano, daba tanto a tanto. Él es que lo contabiliza el año pasado. ¿Usted sabía eso? ¿Ya le ha comentado este respecto? Doctor, yo sentí que se cayó la comunicación. Lo tengo en línea, doctor. Díganme. ¿Pueden verificar? A ver. Se cayó la comunicación. Cuando entraba justo para diseñarle el... Ay, pero yo le voy a mandar ese video al doctor. Yo le voy a mandar, porque el doctor tiene que ver el tipo de fuente, porque se lo dé a la fiscal, porque esa es la fuente de la fiscal. Se cayó. ¿Ustedes se recuerdan a Freddy Veragoyco, no? Que tenía... Ay, ¿cómo? Entonces, porque se cayó. No, no, porque se cayó. Yo lamento. Hablaré con el doctor posteriormente. También me están diciendo que esta fiscal era la que tenía a cargo la investigación del alcalde de Villa Vázquez que se suicidó. Tengo el testimonio de un pariente. Ese alcalde se suicida porque él, dice, lo estaban, dice, prácticamente acosando. Hay que ver qué pasó en ese caso también. Uno de los parientes nos ha confirmado que efectivamente ella era responsable de esta investigación. Eso no significa nada por ahora, pero sería bueno que las autoridades pusieran una mira hacia atrás a lo que ocurrió en este caso. Pero ya ustedes vieron la fuente de la magistrada. Nos vamos a la pausa. Cuando yo regrese de esta pausa, pueden hacerle, pueden poner la imagen del doctor. El doctor es el ministro de Salud Pública. Él está en nuestros estudios. Vamos a conversar con él sobre salud. Ustedes pueden formular sus preguntas también, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Regreso de una vez. Regreso de una vez.